Continúa la pesadilla para vecinos de la colonia El Pedregal por los trabajos que realiza la empresa Tavi que era Cocopesa, localizada en la avenida 65 entre las calles 6 y 8, que presuntamente había insonorizado sus instalaciones, pero el intenso ruido sigue generando contaminación auditiva, además de que realizan sus trabajos en plena vía pública, lo cual está prohibido. Así lo denunció una de las vecinas afectadas, Constanza Chávez. En general, los problemas siguen, como pueden escuchar el ruido no se ha disminuido a pesar de que ellos dicen que ya tomaron acciones, solamente levantaron dos filas o tres filas de blogs, taparon con cartón de huevo y para ellos es la solución de insonorizar. Como pueden ver, está aquí la pala levantando el material para la producción en plena vía pública, lo cual se supone que no deben de tener operaciones en vía pública y lo siguen haciendo y el polvo al aire libre, el tránsito de camiones igual, o sea, no ha habido un cambio real significativo para la comunidad, para la colonia. Por su parte, Aresmi García, madre de familia de una pequeña, comenté que los niños están constantemente enfermos porque todo el material que muelen se esparce con el viento y además denunció que el paso constante de la maquinaria pesada ha dañado las calles, cuyos choferes incluso han sido captados emborrachándose en horario laboral. Los quejosos comentaron que lo que están solicitando es que Cocopesa sea reubicada por las afectaciones que provocan en la comunidad y que no piden que la clausuren, pues son conscientes de que hay familias que dependen de la tabiquera. Para Notivision, Luis García.